¡Hombre! ¡Es Halloween! ¡Pero en esta ocasión no voy a hacer dulce o truco! ¡Solo me quedaré en casa viendo películas espeluznantes y terroríficas en mi televisor! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay Ay, Maki! ¡Feliz Halloween! ¿Te gustaría ir a ir por dulce o truco? ¡Ay, ay, ay, Maki! ¡Ne,ね, ne, esta vez solo quiero ver películas espeluznantes y terroríficas! ¿Maki? ¿No quieres ir por dulce o truco, Maki? ¿Qué? ¡No quiero! ¡Ay, ahora solo es cuestión de ver pel-" ¡A, A, Espelu-nantes! Adelan, no quiere dulce o truco, Adelan. Ah, sí, Adelan, sí. Hoy, una persona normal escapó de prisión. Hola, soy yo, una persona normal. ¿Sí? No debes usar el teléfono mientras conduces. Shh, estoy hablando. ¿Sí? Estaremos ahí. ¿Escuchaste esas, Scrooge? Tenemos una visión espeluznante, Scrooge. ¡Oh, no! ¡Hay uno! ¡Estuvo cerca! ¡Muy bien, chicos! ¡Sepárense! ¡Mira eso, Scrooge! ¡Es un buen lugar para sándwich! ¡Tengo mucha hambre, Shush! ¡Quiero comer el Shush! ¡No, no, no, Scrooge! ¿Quisieras saber mi opinión? ¡Oh, no, Scrooge! ¡Hay que correr! ¡Es mi! ¡Ah! 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 Vamos a hablar sobre política. ¡Ah! ¡Ahora! Oh, no, estoy sangrando como la persona normal que soy. Ahora veamos quién es nuestra persona normal. no podía ir por dulce o truco sin monkey oh lo siento groovy sabe que me di cuenta que halloween es para disfrutarlo e ir por dulce o truco con amigos gracias a dios que resolvimos este misterio scrubs vamos a pedir dulce o truco a algunas tazas estoy de acuerdo ahora pediré dulce o truco dulce perra oh por dios que esta pasando en esta casa que sucedio ahi hola soy yo una persona normal quieres saber lo que le hace la gente normal a las ratas las matamos la 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 ¡Suscríbete!